La historia de Ark Warden Dyer y Radiant Las piedras Nemesis Seguramente lo recordarás Ya que estas piedras en Dota 2 son los rivales más grandes de toda la historia Los héroes de Dota 2 luchan por un bando con el objetivo de destruir al otro Varias criaturas se lanzan hacia la guerra sin pensar en las consecuencias Sin preguntar, corriendo hacia su muerte con el fin de destruir al otro bando Estos dos seres existieron desde el inicio del universo Cuando este todavía era joven y sus batallas eran de proporciones galácticas Esta rivalidad dio el nacimiento de una tercera deidad La cual se conocería a sí mismo como Zed The Ark Warden El Ark Warden que conoces adentro del juego es poderoso Pero solo es un pequeño vistazo a lo que era su verdadero poder Cuando Radiant y Dyer batallaban en la galaxia destruyendo todo a su paso Entonces apareció el Ark Warden encarceló a Dyer y encarceló a Radiant en una esfera La cual se conocería como la luna loca Arrojándolos al vacío del universo con una trayectoria en la cual nunca se toparían con nada Y vagarían infinitamente por el cosmos Pero teniendo miedo a que Radiant y Dyer se liberaran de su prisión y comenzaran otra vez la guerra Decidió usar la última parte de su poder para estar al lado de ellos y vigilarlos por la eternidad Él sabía de que si ambas piedras se liberasen el universo conocería el verdadero terror Y así fue como pasaron cientos, miles, millones de años Hasta que hubo un fallo El nacimiento de un nuevo planeta Llamado el planeta Tierra Por algún motivo este planeta traía hacia sí mismo la maldad Atraía el sufrimiento Atraía la mala suerte Y junto con esto atrajo a la luna loca Un planeta en el cual los habitantes eran apenas conscientes del poder que les rodeaba en el universo Ellos no sabían que iba a pasar Pero en su planeta apareció la luna loca Algunos lo consideraron un dios Pero Arkwarden sabía la verdad Él no podía escapar Ya que se distrajo con las nuevas especies que estaban apareciendo en este nuevo planeta Y mientras la vida se desarrollaba en este Y por un descuido de Arkwarden La luna loca explotó Esta explosión destrozó la luna loca en muchos pedazos y logró liberar a Radiant y Dire expulsándolos a diferentes puntos de la tierra La cual también devastada por la destrucción de la luna tuvo un gran impacto Murieron muchas especies y otras se salvaron Y a partir de ahí el mundo conocería el poder La magia La magia Ya que con el paso del tiempo Radiant y Dire lograron forjar civilizaciones alrededor de ellas Ofreciéndoles poder Radiant mostró su lado amable Mostró fauna Mostró llanuras verdes Mostró la gracia y la belleza del mundo Mientras que Dire mostraba destrucción Tempestad Poder Y sufrimiento Pero que no te engañen En aquí no hay buenos ni malos Ya que ambos tienen el mismo objetivo Eliminar al otro A pesar de las consecuencias que este dé Arkwarden igual fue lanzado hacia la tierra Dividiéndose en fragmentos Tratando de unificarse a sí mismo Admitiendo su error Decidió hacer Lo que no pudo hacer en ese entonces Unificar el universo Y salvar a todos del poder de Radiant y Dire ¿Pero cómo lo haría? ¿Encerrándolos otra vez? No Esta vez Eliminaría a ambas piedras Pero él No tiene el poder Para poder hacerlo Pero no se rendirá Pasando el tiempo Los seres vivos de este planeta Obtuvieron poderes Obtuvieron magia Tecnología Y Arkwarden Busca reclutar Héroes poderosos Para que batallen por su causa A pesar de que veamos a Arkwarden Del lado de Radiant O Dire En realidad Todo Es parte de su plan Pero posiblemente Este plan Nunca funcione Con el lore liberado de Artifact El juego de cartas de Dota 2 Tenemos algo muy en claro Cada partida Que nosotros jugamos Cada partida con diferentes héroes Es parte oficial De la historia Pero como puede ser esto Significa que la partida que tuviste En la que ganaste como Radiant o Dire Eliminaste a la otra piedra Pero volvió todo al inicio Cuando empezaste otra partida Así es Radiant y Dire Están en constante lucha Y nunca pararán Es un bucle infinito Porque cuando Radiant Logra eliminar a Dire Se reinicia el tiempo Dire retrocede el tiempo Escoge nuevos héroes para batallar Y ver si esta vez le puede ganar Pero cuando pasa eso Radiant Hace lo mismo Y caen en un bucle El cual Nadie puede escapar Pase lo que pase Esta batalla será infinita O eso se cree Porque cuando Arc Warden Pierde una partida Dice esto All Is part Of the plan